Que maldad, ¿no? Que pedo, güey Hasta ahorita quiso agarrar esta mamada Vamos, vamos, vamos papi, vamos Vamos papi, vamos papi ¡Corre! ¡Brinca y corre, amigo! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, déjenme! ¡Vamos! Ok, ok, ok ¡Corre, corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, me pega! ¡Corre yo, corre, corre yo, corre! ¡Me pega! ¡Corre, corre, amigo! ¡Corre! ¡Otro de estos, otro de estos! ¡Vamos, corre! ¡Ay, me caigo, me caigo! ¡No me quiero caer! ¡No! ¡Ah! ¡Corre, corre, amigo! ¡Corre, corre! ¡Sí! ¡Lo lograré, lo lograré! ¡No me rendiré! ¡Nunca yo me rendiré! ¡No! ¡No! ¡No, me pegó esa pelota! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy a llegar! ¡Voy a llegar! ¡Llegué! ¡Sí! ¡Es mi juego favorito ahora, güey! ¡Ahí está, güey! ¡37 calificados, papi! ¿Cómo está la probabilidad? ¿Se siente pesadillo la madre esta, güey? ¿De verdad? El monillo se siente así. Lentón, güey. Pero lentón de a madres, güey. ¿Podría jugarlo yo? Sí, sí podrías. Pero no te lo presto. ¿Quieres jugar? Ahorita que me muera, fallas. Pero sí, sí podrías jugarlo. Ahorita estoy jugando con dos botones, güey. Según yo, hay otro botón que puedo agarrar. Vamos a ver aquí, güey. ¿Quién soy yo, güey? Ese. Ah, ok, ok, ok. Ok. No entendí, güey. ¡Ay, cabrón! Era este, este. Este era una... ¿Usted se hará? ¡Ay, huevo, huevo! ¡Ay, cabrón, güey! Ahí está. ¡Uy, a la madre! Plátano, naranja, plátano, naranja, plátano, naranja, plátano, plátano, naranja. Ok. Plátano, naranja. Ok. Aquí, güey, aquí, güey. ¡Ay, casi me caigo! Ok, 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 ok. No vi, güey. ¡Uy, no vi, cabrón! No vi, no vi, no vi. Uva, naranja, rojo. Ok, uva, naranja, rojo. Uva. ¡Chingas a tu madre! Era este. ¡Ay, ay, ay, ay! Me caigo, me caigo, me caigo. ¡Eh, calificé ese mejor! Sigue la bola, pues. Eso es el final, la verdad. No tengo mentir, ¿verdad? No tengo mentir. Fall Guy, 12, 38. ¿Por qué no tengo nombre, güey? Quiero ponerme nombre. Dos eliminados. Qué pendejos. De esos dos eliminados. Pendejos. Puto play. No lo leí, cabrón. Ok, ¿qué va a hacer esto? Roll Out. Ok, va a dar vueltas sus madres y Jump Star arriba. Eso, eso entiendo. Cuidado, fío ¡Ah, cabrón, cabrón! ¡Se está moviendo todo! ¡No! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Chingas a tu madre, güey! No mames, no mames, güey Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer ¡Oh! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Me salvé, me salvé, me salvé! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Cuidado, cuidado conmigo! ¡Cuidado conmigo, papi! ¡No me quiero caer! ¡Cuidado conmigo, que no me quiero caer! Cuidado conmigo, cuidado conmigo, eh Cuidado conmigo, que no me quiero caer ¡Califique! ¡Pero ser el mejor! ¡Sí! Si dice que estás jugando Vale, vale, esa era mi duda Si dice que estoy jugando al F.O.K. ¡Dónde está el F.O.K.! Ya no mames, se caen ahí, pendejos Allá abajo, se están cayendo ¡Qué tontos! ¡Qué tontitos! Ok, solo evitar las paredes que se mueven Va, me gusta, me gusta ¡I got it! ¡I got it, papi! ¡I got it! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Eso, eso, ejercítate, señor Vamos a correr con ellos Así Vamos a correr con una enfraga Vamos a correr con una enfraga Ay, corre, 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 corre Ah Oh, sí, papi Corre, corre, corre por acá Ay, me caí, no Ay, me empujó por andar de malo Hazte para allá, hazte para allá, pollo Hazte para allá, pollo Hazte para allá Ay, me caigo Para acá, para acá, cuidado Me agarro, me agarro de ellos, wey Para no caerme, wey ¿Esto lo tengo que brincar? Ok ¡Wah! Cuidado, cuidado, papi Cuidado, cuidado, papi ¡No! 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 Hay que tener mucho cuidado, wey Hay que hacer unas Quítese, quítese Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir ¡No, no, no! Me voy a morir, me voy a morir ¡Valieron, pito! ¡Imbéciles! ¡Me voy a morir por tu culpa! ¡No! ¡Wow! ¡Wow, wow, wey! ¡Valí, valí, valí, valí! ¡Valí! ¡Ay, no! Wey, casi me caigo, cabrón ¡Era culpa de ellos, wey! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Ay, me caí, me caí, me caí! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, adiós! ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¡Casi lo... ¡Wow! ¡Me califique! ¿Qué opinas al respecto, gatos? ¡Bien, wey! Es que estoy jugando ¿Quiero llamarme Kilo, burro? Si no, quiero llamarme Fall Guy 1238 Calificamos, wey Siguiente level Somos los mejores Ok, se van a ir cayendo las mierdas estas Y... Y algo así, ¿no? Que sea el último estando En el slime Ok, tengo que ser más arriba, entonces Oh, va, va, ya, 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 ya no mames pinche vato pendejo me tiró colorilla colorilla papi colorilla colorilla este es mi plan este es mi plan wey por mi plan este es mi plan wey este es mi plan wey corriendo por la orilla corriendo por la orilla corriendo por la orilla lo lograré corriendo por la orilla lo lo me caigo cayendo Por orilla, lograr Eso, tira a ese pendejo otra vez Tira a ese pendejo otra vez Plataforma Nivel plataforma, papi Me caí No Estúpido Hoy está divertido No Nos vemos en un ratillo en Twitch, gente Pudimos ver la primera partida, aunque sea Y pues Supongo que Adiós